¿Qué tal mi gente? Bueno, desde que sucediera esas filtraciones de Jaime Peñafiel en el libro Leticia y yo sobre Jaime del Burgo, parece que todo está cambiando en zarzuela. El primer cambio sí que es verdad que fue notorio, y aquí ya no estamos hablando de dimes y direte de será verdad o será mentira, algo que nunca habíamos visto en los últimos tres lustros, diría yo prácticamente, y es que la reina Leticia acudiera a un acto privado como era el cumpleaños de la infanta Elena. O sea, eso sí que es verdad que ya a nosotros nos dijo, aquí está sucediendo algo. Realmente le ha llegado lo de Jaime del Burgo y a cada dondo en zarzuela, hasta tal punto de ir a un cumpleaños donde estaba la reina Sofía, el rey Juan Carlos y las hermanas del rey, las infantas Cristina y Elena, que evidentemente no tenían ningún tipo de relación con ella, con la reina. Y bueno, nos pareció raro, ¿no? Pero ya era indicativo de que algo sucedía. Y parece ser que ahora la infanta Elena ya puede volver con sus hijos a zarzuela, y es que comienza, según titula en Blau, este destierro, ¿no? Este cambio de trono. Y no me refiero a que vaya a perder su trono, a no ser que se divorcie, evidentemente, la reina Leticia del rey Felipe, pero sí que es un destierro, entre comillas, no oficial. Un destierro no oficial. Ya os lo dije con el cumpleaños. El hecho de que ella ahora necesite que la monarquía y la Casa Real como que haya unión, es porque lo necesita ahora la reina Leticia, después de lo de Jaime del Burgo. Y evidentemente, pues ahora zarzuela, que estaba como vetadas ciertas personas, la buena parte de la familia del rey Felipe estaba vetada, ahora pueden regresar a zarzuela, al menos según comenta desde en Blau. La infanta Elena confirma el destierro de Leticia, vuelve a zarzuela. La infanta Elena y Victoria Federica ya no tienen barreras para entrar en zarzuela, han ganado la partida. Aquí dejan claro, ¿no? O van a entender que, bueno, estaban como vetadas, no vetadas como sí, pero lo típico es que le hicieron también a Juan Carlos, oye, un pacto de te tienes que ir, aquí la cosa está fea, exilio ya, y a ellas pues prácticamente le venían a decir lo mismo. Mira, no es conveniente que entréis, que tal que cual, ya el núcleo duro son ellos cuatro, no entréis, no vengáis, solo cuando se os requiera, y bueno, en los últimos años no se les ha requerido mucho, ¿no? En zarzuela se respira un ambiente desolador. Jaime del Burgo ha destrozado la imagen de la corona española y la de sus reyes. Ahora mismo Leticia es vista como una mujer adúltera, mientras que Felipe ha quedado humillado y ridiculizado. Me paro aquí y comento. Sinceramente, hasta que no se desmiente esto, la libre opinión y el libre pensamiento de cada uno va de por libre, ¿vale? Es cierto que me sigue costando creerlo, en mi opinión personal, pero entiendo que es la de muchos de vosotros y de vosotras, que me decís rey calzonazo y la reina adúltera. Eso es lo que pensáis mucho. ¿El motivo? Pues bueno, Jaime del Burgo ha dicho esto. Prueba, poca, pero el libre pensamiento está ahí. ¿Por qué no lo desmienten? Jaime Peña Fiel dice, no lo desmienten porque saben que es verdad. En fin, la noticia ha saltado a la prensa internacional. Todo el mundo habla de la supuesta infidelidad de la madre de Leonor y Sofía, su marido, con el abogado durante varios años. Algunos no han querido creerse estas palabras, pero para ello él es de Telmortiz. Ha dado datos de su historia de amor. Él mismo asegura que ahora todo son palabras, pero sabe por qué las dice. De hecho, tiene en una caja fuerte todas las pruebas necesarias y además amenaza con enseñarlas. Y preguntado Jaime Peña Fiel en esta última entrevista en YouTube, parece ser que sí, que es verdad, que tiene pruebas y que podría enseñarlas. Yo insisto, mientras que no me las dé, me quejaré. Si me las enseña, pues diré, oye, mira, pues ahora sí que algo hay o coincide la fecha con la foto o con los documentos o con lo que tenga. Bueno, según varios expertos en Casa Real, como Pilar Aire, Leticia lo está pasando muy mal. Sería una gran, una actitud inteligente, perdón, enfrentarse a las cámaras. Ella, que tiene tanta facilidad y decir, pues mira, sí, he tenido ese momento de debilidad. Ha pasado esto, tanto el rey como yo lo hemos olvidado y lo hemos superado. Y vamos a intentar tirar del carro. Gente de la Casa Real me ha contado que ella está hundida y que su matrimonio está pasando por momentos muy difíciles. No creo que el matrimonio de Felipe y Leticia aguante más allá de este año. Bueno, son muchos los que dicen que este es el año en el que se van a divorciar. Bueno, acaba de empezar el año, acaba de saltar esto justo a finales del 2023. Era el discurso del rey. Ahí no, no era lógico que no se iban a divorciar, aunque quisieran. Y claro, que queda todo el año por delante para, para, para lo mismo, ¿no? Bueno, puede ser. Lo que sí dice Pilar Eyre aquí, que lo está pasando mal, que debe enfrentarse a las cámaras, es un momento de debilidad, que debería de decir todo esto. Yo creo que la gente empatizaría. Puede ser que la gente empatizaría con ella, porque habrá gente que haya puesto los cuernos que empaticen y habrá gente que los haya sufrido y también empaticen en el sentido del rey Felipe. Oye, él lo ha perdonado igual que lo perdone yo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y digan, bueno, pues yo lo, si yo lo he perdonado, porque, pues yo lo veo bien, ¿no? Porque mira, ha pedido disculpas, es algo que ellos ya, él le perdonó a ella y bueno, yo ahí no me meto, ¿no? Vale, la cuestión es dar alguna explicación, la cuestión es darla. Y si es mentira, desmentirlo, ¿no? Es que claro, no sabemos si es verdad o mentira. Entonces, reconocer un error no está mal, no está mal. Hablarse ya se está hablando, hablarse ya se está hablando del tema. Simplemente, oye, si lo ha hecho se reconoce, si no lo ha hecho se desmiente. En fin, bueno, el matrimonio estaría totalmente roto desde 2013. Realmente no han logrado superar aquella crisis. En aquel año se vivió el auténtico terremoto en Zarzuela, por el caso o no, si la fechuría de Juan Carlos o lo que se utilizó para ocultar esa infidelidad. Leticia ordenó a Felipe distanciarse de toda la familia. A partir de ese momento, los Borbón dejaron de hablarse con ellos. Zarzuela no es un hotel, la ley de Leticia derrocada. Felipe se siente muy dolido por haberse separado de su familia. Leticia es quien ordena y el rey quien ejecuta las órdenes de su mujer. Hay un mensaje claro en Zarzuela. No es un hotel. Cuando Juan Carlos y Sofía eran los reyes, toda la familia venía cuando quería, sin previo aviso. Ahora las normas han cambiado. Aunque Felipe y Leticia no viven en palacio, sino a un kilómetro de distancia, en el mismo recinto, el pabellón del príncipe, no quieren cerca a los Borbón. Nadie se puede quedar a dormir y el emérito tiene totalmente prohibido aparecer por ahí. Desde los rumores de infidelidad de Leticia a Felipe, la reina ha perdido fuerza en la institución y busca el apoyo de toda la familia, como vimos en el cumpleaños de la infanta Helena. Por este motivo es habitual ver a la infanta Helena o incluso a Vitoria o Federica entrar con total normalidad a ver a la reina Sofía y a la tía Pecu y a montar a caballo en el establo. Sin horarios incluso pueden quedarse a dormir. Esto significa que los Borbón han ganado la partida. Leticia se confirma la mala relación de los actuales reyes. A ver, yo es que tampoco he entendido por qué se vetara, entre comillas, para que fuera más vistoso a ciertas personas como el rey Juan Carlos, que estaba haciendo daño a la corona por sus vaivenes y sus chanchullos, lo entiendo. A Urdangarín, lo entiendo. Incluso a Froilán, lo entiendo. Pero al resto, bueno, Victoria Federica, pero al resto que no puedan ir a ver a su madre, que tenga la reina Sofía que salir de palacio para ver a sus hijas y a sus nietos y no puedan tener esa normalidad, tenga que estar saliendo permanentemente. Oh, que hoy viene Juan, hoy que viene Victoria, hoy que viene... No, no, no. Digo yo que tiene que haber un poco más de normalidad. Y Máxime, cuando están a un kilómetro realmente del pabellón del príncipe, que es donde realmente residen, viven y duermen, ¿no? El rey Felipe y la reina Leticia, con lo cual no se iban a cruzar, a no ser que fueran a Zarzuela en concreto, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí un poco esta información. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. ¿Creéis que están ganando puntos los borbones con respecto a la reina Leticia y que está teniendo que recular por el tema y el asunto de Jaime del Burgo? Dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.